Gracias, un saludo para todos. Esto es una sede, Turbay es una sede muy especial para este sector y hay que fortalecerla. Me decía el rector que el año pasado habían 60 alumnos, ahorita hay más de 100 y debe seguir subiendo. Era una aula que estaban pidiendo para preescolar, ya la tienen, vamos a arreglarles el parque y vamos a empezar a inaugurar las obras que hemos hecho por todo el municipio. Alcalde, hablaba usted también que es importante que estos colegios reciban toda la cantidad de alumnos necesarios, que es imposible que un sitio esto sea tan grande y que está desperdiciando. Sí, y que la comunidad ojalá siga matriculando a sus alumnos o sus hijos al pie de la casa, porque esto hay que darle un sentido de pertenencia a esta institución que tiene una infraestructura muy bonita, pero estaba escasa de alumnos. Bueno, alcalde, ¿cuándo se piensa de pronto realizar la inauguración del Polideportivo de Fátima? Bueno, a ver, no la he inaugurado porque es un tema que tenemos recursos de la gobernación y de la alcaldía, yo quiero que el gobernador, pues, ojalá nos avise con tiempo y podamos hacer, yo no hago las cosas así a la carrera, pero que sí nos avise con tiempo, no como vino a hacer la visita de manera relámpago, y no quiero hacerlo sin él porque pues eso es respetuoso, hay que darle los méritos a las personas que ayudan y no a otros que vengan a darse méritos que no tienen. Esta obra se inició desde el año pasado, el alcalde nos ha tenido en toda su administración, que le ayudemos a gestionar las obras más prioritarias, y en este caso, pues, Nelson se unió conmigo, el concejal Nelson, me comentó que en este barrio era urgente y nos vinimos para este barrio. Fue difícil porque a veces la comunidad no entiende que una obra no es solamente que el alcalde dé la orden y se hace en menos de un mes, esto lleva a implicación de buscar los recursos, de revisar si el terreno es de la comunidad, en este caso la escuela no tenía terrenos propios, tuvimos que ir a ligar, tuvimos que revisar escrituras anteriores, contratos anteriores donde, por ejemplo, esta cubierta se había hecho, entonces era porque sí era, sí, aparte de las escrituras del municipio, y eso llevó un proceso largo, pero mire qué alegría hoy, ustedes se dieron cuenta, la alegría de esos niños, están disfrutando su baño, su salón, es para los más pequeñitos, y de verdad, como les dijimos, ojalá lo cuiden muchísimo, y muy contentos porque el alcalde Pepe Ruiz y la gestora social se han enfocado mucho en la parte de la educación, y nos alegra mucho porque esa es la base de una sociedad bien culta, bien segura para el municipio, que esos niños aprendan cosas buenas y no cosas malas en la calle. Esta obra fue una iniciativa de muchos periodos atrás, en el cual no se podía hacer, gracias a Dios hoy estamos entregando el salón de preescolar que tanto necesitaban los niños del barrio Turbay Ayala, que se les había prometido en algunos tiempos, y hasta hoy se les está entregando, gracias al señor alcalde por tener en cuenta la sede del Turbay, como es la escuela del barrio Turbay. Estamos muy contentos, y obviamente pues felicitamos al alcalde Pepe Ruiz Paredes, y al concejal de acá de Turbay, que gestionaron el preescolar, porque como ustedes saben, esta es una sede que tiene una buena infraestructura, pero con muy poquitos alumnos, y ese aporte que nos da la alcaldía, es de vital importancia, porque ya el año pasado tenemos una cobertura de 60 alumnos, y ya este año vamos a 110, ahorita con esta preescolar esperamos que se vaya llenando poco a poco, ya hay un compromiso del señor alcalde, arreglar el parquecito para los niños, y es muy bueno, porque se nos viene una avalancha de nuevos alumnos, debido a la situación venezolana, y la sede de Turbay está priorizada por el Consejo de Noruego, entonces es bueno tener todo lo que necesita un alumno, un buen espacio para el estudio, un espacio amplio, donde se puedan obviamente divertir y estudiar, yo considero que la vocación debe ir de la mano con el juego y con el deporte.